Escucha, esto no es pretexto Así como me ves, aún muevo los pies Yo en mi juventud fui muy terrible Un lobo feroz y nada horrible Tienes que aprender, adivin y adivin Fui lobo feoz y espero ser ambos Busco de las flores, es uno de leñadores Busco de la miel, del quesito y del pastel Tienes que aprender, adivin y adivin Fui lobo feoz y espero ser ambos Escucha, esto no es pretexto Así como me ves, aún muevo los pies Yo en mi juventud fui muy terrible Un lobo feroz y nada horrible Tienes que aprender, adivin y adivin Fui lobo feoz y espero ser ambos Busco de las flores, es uno de leñadores Busco de la miel, del quesito y del pastel Tienes que aprender, adivin y adivin Fui lobo feoz y espero ser ambos Fui lobo feoz y espero ser ambos Huuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu Gracias por ver el video.